Un año más los embajadores de la campaña en la carretera Cerveza Sin se suben a los lomos de sus Harley Davidson para recorrer 5.000 kilómetros por toda la geografía española, este verano con un solo lema, en la carretera Cerveza Sin. La sensatez y el sector lo que ofrece es a nuestros consumidores, a los consumidores de cerveza que no quieren renunciar al placer de tomar una cerveza muy fresquita acompañada del aperitivo, pero que opten por la cerveza sin alcohol, que tiene todas las características de la cerveza y que es una bebida absolutamente segura cuando uno va a conducir. Seis moteros han dado el pistoletazo de salida a la campaña en Madrid para lanzar su mensaje y así evitar el consumo de alcohol en la carretera, abanderando la cerveza sin como opción responsable en los desplazamientos de corta y larga distancia durante estos meses. Pero además hay una cosa que tiene que quedar muy clara, nosotros no somos de la liga anti-alcohol, nosotros decimos que cuando uno llega a su destino, de sus sobremesas, que disfrute con responsabilidad como le dé la gana, pero mientras que esté en la carretera, la cerveza que es la bebida más consumida en España, pues hay una alternativa segura. Una manera de concienciar a los conductores sobre los peligros del alcohol al volante y así reducir, en la manera de lo posible, los accidentes en los desplazamientos por carretera durante los meses de verano. Tras haber resultado un éxito rotundo en su primera parada madrileña, los embajadores visitarán algunas ciudades como Sevilla, Bilbao, Valencia o Málaga, entre otras.